Es una caricatura Metro Coffin Meyer. Tom y Jerry. Tom de fotografía. Querida, ¿tú te comiste el pollo? No, yo no, querido. Pues entonces, ¿fue el perro o el gato? Y lo voy a averiguar aunque tenga que radiografiarlos. Adelante, Tom. Termina tú el pollo. Y perdónanos por sospechar de ti. Debimos imaginar que había sido Spike. Me tendió una trampa. Cuarto oscuro. ¿Quieres que los vecinos piensen que estás loco? Entonces no actúes como un loco. Voy a creer que de veras estás chiflado. Venga, caote. Ah, con que así fue la cosa, ¿eh? Spike, espero que nos disculpes. Gracias, Spike. Realmente eres el mejor amigo del hombre. ¡Jer de la guerra! Gracias por ver el video.